Siete réplicas del Santo Cáliz se entregaron durante la fiesta anual de la reliquia que se venera en la Catedral de Valencia. Una de ellas viajará hasta Tierra Santa para ser colocada junto al Cenáculo, en el llamado Cenacolito de los Religiosos Franciscanos. Está previsto que en Semana Santa del año que viene se organice una peregrinación diocesana para llevar la réplica hasta Jerusalén. El Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, presidió una Eucaristía en la que también recibieron réplicas de la reliquia a los colegios seminarios del Corpus Christi, el Patriarca y la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, además de cuatro parroquias de la Diócesis. La celebración anual de esta fiesta del Santo Cáliz es una invitación a profundizar en el misterio de la Eucaristía, en este misterio que encierra una grandeza que nosotros no podemos imaginar. Yo os invito a todos los que recibís estas réplicas del Santo Cáliz, a que viváis este hecho como un momento de gracia, como un acontecimiento de gracia para las comunidades parroquiales, para las comunidades de seminaristas que se están preparando para el sacerdocio, para la custodia de Tierra Santa, porque la Eucaristía es el sacramento del que brota la gracia de Dios como de una fuente para todos nosotros. La ceremonia concelebrada por el Cabildo Metropolitano y los sacerdotes de las parroquias que recibieron las réplicas, comenzó con el traslado en procesión por el interior del aseo del Santo Cáliz, desde su emplazamiento en la capilla de la Catedral, donde se venera, hasta el altar mayor. Las parroquias que recibieron las réplicas son Nuestra Señora de los Ángeles de Rafael de Salem, la transfiguración del Salvador de Macastre, Asunción de Nuestra Señora de Riva Roja y Mártires Valencianos de Valencia. La cofradía del Santo Cáliz, a la que pertenecen en la actualidad cerca de 3.000 cofrades, fue creada con el fin de promover y fomentar el culto del Santo Grial, que según la tradición, empleó Jesucristo en la Última Cena y que se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que os acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video